Baila para Dios, que era el sacrificio sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. El panfáraga de Adán, del fuego interrenal, Jesús, sacramentado, Dios eterno y inmortal. Jesús, sacramentado, Dios eterno y inmortal. Amén. Reinaldo, Emeterio, Héctor, Ignacio, Benina, Paulina, Hilaria, Riccarda, Rocha. Por la salud de Lucas, Darío, Luisa, Rafaela, Belianga, en el Egipto, Yodora, Juan José, Daniel Adelayra, por la familia Aracha Cordero. Por el eterno descanso de María Ábalo, Incia, Damián, Evaristo, Noguera, Fátima, Olifacia, Filemón, por Gloria, Marta, Nelia, Juan, Pablo Marcelino, por Raúl Cruz, Rivera, Olga Suárez, a tres meses de su partida. Por Ema, Soto, Moyo, Leonel Ortigosa, por la salud de Gastón, Karina, Tomás Noguera, Teodolina, Narcisa, Ernesto, Aldo, por Jorge Delgado, Cristina Roja, Daniel, Marta, Adriana, por la familia Ligian, familia Marcelino. Por el eterno descanso de Luis Alberto Saavedra, por Domíngas, viuda Cegas, por Guido Fuentes, Marina Barriento, por Juan Barriento, Petrona Méndez, Luis López, Brenda López, Natalio Benítez, Juan Noguera, Petrona, Julia, por Tomás Ibarra, y José Ibarra. Por la salud, canción de gracia a la Virgen del Espíritu Santo. Por la salud de Daní, Lucas, Gastón, Tomás, Acto, y Daniel. En el eterno descanso de Francisca, Fernina, Micaela y Eduardo, por la salud de Oscar Jiménez y de Jesús Martínez. Nos ponemos de pie y juntos cantamos. Por la alegría, Señor, también, por la alegría, Señor, los que cantina por la vida, Señor, cerrando tu paz y amor. Y en la herida, para que alza, A un mundo para otro y hacia nada, a un mundo que usted cree que no alcanza, camino de amor y de amistad. Viene con la alegría, Señor, también con la alegría, Señor, nos queja la vida por la vida, Señor, cerrando tu paz y amor. Buenas noches, comunidad Rosario. Saludos también a los que van a seguir esta misa en su casa, gracias por hablar de él. Vamos a comenzar nuestra oración, nuestra santa misa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gloria de Dios estén con ustedes. Y con los tres espíritus. Presentemos nuestras vidas a Dios, un teatro en el que es rico en misericordia y pronto para perdonarnos. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios tenga misericordia en todos nosotros, perdona nuestros pecados y nos sirve un día a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo, perfecto, impugna nuestros corazones en amor a tu nombre y en amor al prójimo, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, crezca en nosotros todo lo que es bueno, verdadero y bello. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos, sacamos, para escuchar la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimentos sólidos, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, ya que siguen siendo los carnales. Cuando uno dice, cuando uno dice, yo soy de Pablo y el otro, yo de Apolo, ¿acaso no están procediendo como habría cualquier hombre? Después de todo, ¿quién es Apolo? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Yo planté y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Ni el que planta, ni el que riega, vale algo, sino Dios, que hace crecer. No hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega. Sin embargo, cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo que haya realizado, porque nosotros somos cooperadores de Dios, y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Palabra de Dios. La palabra de Dios. Al salvo respondemos, feliz el pueblo, que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo, que el Señor se eligió como herencia. Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo, que Él se eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Repetimos, feliz el pueblo, que el Señor se eligió como herencia. Él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Modela el corazón de cada uno. Y conoce a fondo todas sus acciones. Repetimos, feliz el pueblo, que el Señor se eligió como herencia. Nuestro corazón se regocija en Él. Nosotros confiamos en su santo nombre. Repetimos, feliz el pueblo, que el Señor se eligió como herencia. Que envíe tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él dimos en la víspera de su pasión en la noche de última cena como pan. Te bendijo lo que a ti y lo día sucesito de lo que hicieron. Señor, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. 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 Para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Allí está Jesús, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos mi muerte, Señor, programando tu resurrección. Cree en el Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el promedio de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz, llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor a la que venda, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mirá cómo contad la ofrenda de tu Iglesia reunida en nuestra capilla de Rosario, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo. Y concedernos a todos nosotros, que por la fuerza del Espíritu Santo, del Espíritu de tu amor, seamos contados hoy y siempre en el número de los miembros de tu Hijo. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección de la fe y del amor, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Corte, y con los demás Obispos, Sacerdotes, Diáconos, Religiosos y Religiosas, con todos los castellistas y voluntarias, y todo el pueblo redimido por ti. Padre, te pedimos que abras nuestros ojos y nuestros corazones, para que podamos reconocer las necesidades de nuestros vecinos. Danos palabras y obras para confortar a los que están cansados y agobiados, que podamos cooperar en tu obra y servir al prójimo con sinceridad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y que así tu Iglesia sea un vivo testimonio de paz y de libertad, de justicia y de verdad, de amor y de perdón, para que todos los hombres se alinen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y puntos, porque les te ofrecemos esta misa. Adiós a contemplar la luz de tu rostro y darles la pintura de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concedernos también a nosotros estar contigo y así con Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con el Padre que hago en la jujita y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo nuestro salvador. Por Cristo, por Él y en Él, adquirnos a lo impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el nombre y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Si nos desconfianza en que en verdad es uno para el gloria y podemos necesitar a Dios Papá, que eres nuestro Padre Celestial, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros, oraremos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy en tu paz y en la vida, perdóname nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos en nuestra gente, y nos dedicará a la tentación, y de la luz del mal. Amén. Lideranos de todos los males, Padre, trae paz a nuestro barrio, trae tu bendición a nuestros corazones, para que podamos vivir, llenos de toda perturbación, protegidos de toda tentación, mientras esperamos la vida gloriosa, en nuestro Salvador, Jesús Cristo, Jesús, Jesús, que estás aquí en el altar, que dijiste a tus apóstoles, mi paz, y te dejo en mi paz, en el rodillo. No tengas en cuenta nuestros pecados, pero muchos que sean, sino la fe de tu evidencia, y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la unidad. Amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Y con su espíritu. Déjanos fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Gracias. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Gracias. 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 Gracias.